hola hola qué tal cómo están amigos bueno en este nuevo vídeo lo que les traigo es nuevamente image books y bueno les comento que he rentado mi primer paquete de cinco referidos hasta acá es al 100% todos me están dando clic y bueno vamos a ver un poquitito de eso si bien recuerdan ustedes en vídeos anteriores yo les estaba bueno explicando sobre una estrategia que pienso seguir más o menos voy a representar entre 8 y 10 sitios de estos que son sitios ptc bueno es el pay to click aquí lo que hacemos es divisar publicidad entre otros apartados más que tenemos para ganar dinero obviamente pero bueno el más utilizado es el view ace que es digamos donde diferentes usuarios compran publicidad y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es revisar esa publicidad obviamente la gente lo que hace es presentar los lugares en donde ella se encuentra trabajando presenta otros sitios obviamente con el propósito de que más personas se junten junto con él a ese sitio a ganar dinero en ese sitio digamos y bueno de esa forma nosotros utilizamos esa publicidad y luego obviamente los usuarios que invierten en publicidad van a estar de esta forma conforme así que bueno chicos yo les estoy explicando más o menos que es esto los sitios ptc como también les comenté tiene otro apartado más lo que podemos estar ganando enero que es aquí en maxi grid que es la grida por ejemplo en la cuadrícula nos dan unas 20 oportunidades y bueno dentro de esas 20 oportunidades tenemos un premio máximo creo que es de 2 dólares simplemente por divisar un poco de publicidad y está muy pero muy bueno aquí tenemos medio un patch que son un estilo digamos de encuestas al igual que one eye ace es un very well que bueno esto como bien ustedes saben muchos ustedes saben en un montón de sitios ahora están digamos acoplando este tipo de cosas digamos de opciones para ganar dinero también en las ptc así que es algo muy pero muy bueno este es el total que ha pagado el sitio hasta el momento como pueden darse cuenta de un valor bastante importante bueno este es el total de miembros que tiene hasta el momento 9.544 hoy han ingresado al sitio 48 personas no está para nada mal digamos y bueno chicos es más o menos digamos lo que les traigo se me configuró el mouse y bueno chicos perdonen por este pequeño digamos inconveniente no es nada se me configuró el mouse este y bueno como les comentaba es un sitio muy pero muy bueno yo estoy siguiendo una estrategia comencé completamente gratuito aquí y ya tengo mis primeros mi primer paquete de cinco referidos luego de juntar 75 centavos de dólares que eso podemos estar haciéndolo digamos en una semana de a poquito todos los días conectamos a internet podemos seguir una estrategia y bueno podemos conectarnos todos los días dedicarle 3 4 5 minutos a este tipo de sitios que no llevan absolutamente más tiempo que ese y bueno esa forma estar creciendo yo la llevo completamente gratuita como le comentaba no sólo es esta estoy también en buyer click que ya tengo mis primeros 20 referidos rentados como pueden verlo aquí tengo referidos directos pero no todos trabajan obviamente y bueno y renté mi último paquete de 5 referidos tengo de renovar otro paquete más pero bueno este mi estrategia aquí va a ser llegar va a ser llegar al tope de lo que me den mi cuenta estándar que son 50 referidos rentados obviamente está muy pero muy bueno este y bueno es mi estrategia a seguir luego que llegue a esos 50 referidos obviamente voy a tomar voy a ver si el sitio me va a pagar recuerden que no me cuesta absolutamente nada me conecto todos los días a internet acabo de decírselo y bueno todos los días conecto a estos sitios que son 3 entre 3 4 minutos y ya los estoy concretando y bueno así es como vamos digamos creciendo en estos sitios que están muy pero muy buenos y se les puede sacar muy buen resultado lo mismo pasa en teambook entre otros sitios en lo que me encuentro trabajando y bueno les voy a estar dejando el enlace por si ustedes se quieren unir de forma completamente gratuita y bueno de aquí a unos meses ver cómo es más o menos qué tipo de ganancias obtenemos en estos sitios el registro es muy fácil si pinchan el link que les dejo en la descripción manda al apartado que dice Register o simplemente ya los dejo aquí y bueno como siempre les comento aquí ponemos nuestro full name que es nuestro nombre de apellido el mail repetimos el mail aquí es el mismo por el que luego vamos a tener que retirar digamos el dinero que hemos hecho en el procesador a lo mismo que nuestro nombre de apellido tiene que ser el mismo que tengamos el procesador hecho digamos con el mismo correo obviamente así que bueno chicos aquí un paso lo repetimos username que es un nombre usuario este es el mío simplemente aquí lo que hacemos es tachar en que no somos un robot y damos aquí también obviamente tachamos aquí damos en el captcha y bueno ya no dará confirmado o tendremos que confirmar con unas imágenes que nos ven damos en Register o luego de esto creo que ya quedamos activos y listo para comenzar a ganar un poco de dinero en este sitio yo voy a ir rápido con este vídeo porque en realidad lo que les iba a mostrar eran mis pequeños adelantos voy a estar llevando una estadística en el foro tenemos el apartado foro para ver las novedades de lo que está sucediendo en el sitio obviamente chicos ya y bueno listo chicos ya luego que estamos en la dashboard en nuestra pequeña oficina de trabajo esto es ya lo típico tengo otros vídeos que también les voy a estar dejando enlaces de cómo comenzar a ganar dinero aquí viendo publicidad ya lo que venía era esto exactamente que es digamos aquí tenemos el apartado para rentar nuestros referidos aquí para ver la actividad de los referidos rentados y bueno esta es la actividad de los referidos directos que tengamos como pueden ver tengo cuatro referidos directos creo que sólo uno trabaja pero bueno nosotros tenemos que llevarnos por nuestras propias estadísticas por decirlo de alguna forma por nuestras propias ganancias así que lo que tenemos que hacer es constante para comenzar a ganar un poco dinero en estos sitios y bueno aquí está mi primer paquete de cinco referidos como pueden darse cuenta son muy activos los hechos han dado clic ya me dieron 0.5 o medio centavo de dólar este cada uno de ellos que en realidad lo que me dieron fueron dos centavos y medio y bueno recuerden que a mí el paquete me valió tan sólo 0.75 centavos dólares luego que lo tenía aquí vine aquí a mi purchase balance que es el balance de compra obviamente aquí ponemos donde queremos sacar nuestro dinero a con balance en mi caso obviamente aquí la cantidad que queremos poner en nuestro put balance damos en submit y bueno esto aquí nos dirá que ya se nos va a hacer esto obviamente nos dice que ya se nos agregó a nuestro balance de compra venimos aquí en donde dice referal y de esta forma ya vamos a poder enfrentar con 0.75 nuestro primer paquete de cinco referidos o con un dólar y medio podemos enfrentar ya nuestro diez primeros referidos como pueden darse cuenta hasta el momento son muy activos no tengo más nada que decir sino únicamente esto es que bueno de que lo que voy a hacer es seguir rentando referidos obviamente no me voy a quedar solamente en cinco referidos ahora va a ser más rápido el proceso de juntar digamos esos 0.75 dólares y bueno para esa forma estar creciendo aquí vamos vemos de euray account vamos a ver los beneficios que nos dan cada cuenta yo estoy en estándar obviamente aquí es el apartado para ver fondos si queremos adelantar un poquito la cuenta aquí tenemos los diferentes procesadores por los que trabaja el sitio en los que podemos retirar nuestro dinero y también invertir nuestro dinero obviamente que es perfect money payear bitcoin atm y a través del litecoin también podemos invertir a través de esta moneda y obviamente también podemos este después retirar nuestras ganancias en bitcoin o litecoin bueno en dólares también obviamente en lo que deseemos nosotros así que bueno este es el método para ingresar dinero a nuestra cuenta obviamente si no queremos ingresar desde cero el paquete de ideas referidos nos vale un dólar 50 ingresamos un dólar 70 por leer fest y eso y bueno nos llevaría más o menos un dólar 55 a nuestra cuenta un dólar 60 más o menos no sé cuánto es el fest en realidad porque yo le he sacado mi balance pero bueno y recuerden que mi estrategia es este trabajar en estos sitios de forma completamente gratuita la única inversión que le he puesto ya el sitio es un poco de tiempo pero bueno ustedes si quieren adelantar un poco en el sitio pueden invertir un dólar y bueno rentar su primer paquete de cinco referidos que lo van a estar este desquitando muy pero muy rápidamente así que nada chicos es más o menos lo que tenía para mostrarles a del fondo urea y a con vamos a ir vamos a ver los diferentes buenos beneficios que nos brinda la cuenta esta es la que comenzamos estándar obviamente aquí nos dice más o menos por referido el tipo referido es el 34% que nos da el máximo de referidos directos que podemos tener es de 100 el máximo de referidos rentados de 200 muy pero muy bueno esto es algo que es muy o sea lo veo muy pero muy bien esta es la cantidad que nos digamos esto es en cuenta estándar siempre ustedes aquí bien para hacer un upgrade a su cuenta van a ver aquí los beneficios obviamente la van a comparar con la cuenta estándar que es esta que tenemos aquí bueno es algo que pueden ver luego ustedes entonces y aquí ponemos urea using payment gateway o urea using purchase balance esto es para sacar obviamente si hacemos un upgrade si ya lo tenemos en nuestro purchase balance que es nuestro balance de compra vamos aquí o si no para usar digamos algunos de los diferentes métodos para de esa forma digamos hacer un upgrade a nuestra cuenta aquí tenemos los otros métodos aquí elegimos la membresía que queremos y michael y art es liber o charly gold plus que son estas que tenemos aquí pero es un disparate el valor digamos así que con los chicos aquí tenemos está a 30 dólares que nos duraría 30 días pero bueno es un poco cara pero está solamente a la membresía le estaríamos sacando algo más de dinero obviamente aparte de los 30 dólares pero bueno una buena inversión sería obviamente ugradear nuestra cuenta ya teniendo digamos algunos referidos rentados que es lo que yo voy a hacer luego que llegue digamos a mi tope de 200 referidos rentados que es algo muy pero muy bueno por lo que veo la verdad este bueno podríamos hacer un upgrade a nuestra cuenta y mine silver que es la de 30 días a 30 dólares pero bueno yo lo que me re mi estrategia lo que va a hacer es lo siguiente es llegar a esos 200 referidos y después hacer un upgrade en mi cuenta y bueno retirar un poco de dinero también por el trabajo que ingresaron a la cuenta obviamente que le he dado al sitio para ver el forum vamos a ir aquí vamos a ir al apartado que dice forum y bueno aquí vamos a encontrar todas las novedades del sitio vamos a ir aquí debajo al apartado donde dice foro vamos a ir a donde dice español acá como bien pueden ver no dice foro en español bueno aquí tenemos todas las dudas que tienen nuestros referidos yo hice un comentario creo aquí bueno auto pago aquí otras cosas por las que bueno otras dudas que tienen digamos las personas que están trabajando en el sitio y bueno chicos por aquí les dejo el vídeo estoy en payer clic como les comentaba ya tengo mis 20 primeros referidos rentados y bueno algunos adelantos aquí también lo que voy a hacer es de mi preferencia siempre fue rentar referidos porque digamos que es la única forma que podemos comenzar a ganar dinero más rápidamente en estos sitios y bueno chicos todos estos links van a estar en la descripción de este vídeo y nada no lo voy a alargar más bueno espero que estén súper súper bien una manito para arriba si les gustó el vídeo suscríbete al canal que tengo más vídeos tengo trucos y un montón de cosas más en las que podemos estar ganando entre todos un poco dinero y bueno nada chicos hasta la próxima que estén súper súper bien chau